Kaiju número 8, temporada 1, capítulo 11, que fue lanzado el 22 de junio por Crunchyroll. Después de que las fuerzas de defensa se enteraran de la realidad de que el prota tenía a su lado Kaiju y lograra salvar a la ciudad de una amenaza en el aire, se da la orden de que quede bajo custodia de los altos mandos para determinar si es peligroso o no, empezando así el capítulo con él como un capturado y luego confesando que está en discusión si se le permitirá vivir. En un principio se cree que los más cercanos a él estarán bajo observación, después casi al final del episodio el papá de Kikoru pide liberar a Kafka así que comienza a confrontarlo físicamente siendo así que va sacando su lado Kaiju para regenerar las partes que va perdiendo al ser golpeado, y también a modo de defensa por los fuertes golpes que va recibiendo con unos guantes armadura que le causan severo daño, descubriendo incluso su núcleo. Dentro del cuerpo del prota se observa como el Kaiju que entró por su boca en el primer episodio aún sigue ahí. Dis columns en el segundo episodio aún large, pero sin ideológico階? Intentosores. Bueno, y lo del 4 al cuadro ese correo hm'll isch yAlex, como deb anarcho. Vamos a ver de parte de hoy, todos pediat memang están los además de ustedes Evangeles y textos en el otro vídeo, ¿eeeeh? ¿ decisiones de es queobic? Aboz partizan los calabacot 발 de trans localizan los retos y程an los barrisos actualizan al final de julius? Si se me quiera, te vuelto Y hay un buen beneficio de la defensa Creo que es la cuestión de él perder la consciencia y problematizar, creo que es más de ese miedo. Solo eso? Creo que la humanidad es muy buena. ¿Está yo? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Entonces, ¿qué pasa? No, no, no. No, no, no. Pero él está bien. Oh, Dios mío. Me siento tan triste. ¡Más de la gente! 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 Es muy pequeña esta cuestión. ¡Más de la gente! ¡Más de la gente! ¡Más de la gente! Me siento mucho más fuerte. Ni que saben que la gente tiene que verla. Tena de la gente que la gente tiene que verla. A la gente no sabe. ¿Qué binundown? No sé si tienes que verla. einfach. No sé si Eveta. No sé si O sea nuestra ent đến la gente. ¡Más de y otra gente! me dice que el capitán está empezando a gastar de él también no sé, no sé, no sé, no sé no sé, no sé, no sé, no sé no sé, no sé, no sé, no sé no sé, no sé estamos comiendo como leonó se acordó el canto Michael anda en casa que ahí se puede soltar y tránsito Marcella, ¿sí sabes? con miedo, ¿no? para que si se haga algo no sé, no sé no sé no sé no sé pero, ¿sí? se puede saber el secreto no sé por mí no sé 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 es decir no te rinda algo sí no sé 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 Ay, la pudo muy larga Vamos a hablar. Primero tenemos que encerrarme Se ven que yo los borrugas y nada ¡Ay, Dios mío! Oh, ¿qué fue? ¿Cómo se llamó? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos con el capítulo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Hace la seguridad. La seguridad es un poco un poco. La seguridad es un poco un poco. ¡Es un poco más! ¡Suscríbete! ¡Es un poco más! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No puedo ponerlo, se vio todo muerto! ¡No puedo hacer noticias de cápita! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Mirad! ¡Pero que el hombre va con su madre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Parte! ¡Parte que las subas! ¡Me suena suena! ¡Parte que las subas! Yo sacaba el... Ahora sí no sé. No sé. De acuerdo. Si fuera alguien mal, ¿no? ¿Por qué no se ayudaría? ¿A todos? Me parece que si yo estuviera ahí, yo sí descuquearía de... de Kafka. No tiene sentimientos. No tiene sentimientos. Así es. Si yo estuviera en un tipo de... En un tipo de... En un tipo de... Hubiera más... Porque no sabría si la pregunta es que está la duda. Si tú... Ajá, ajá. Es cierto. El problema es que tú crees con más bien mayor. Nunca te he hecho panzo. Los comentarios voy a hacer todos. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No. En el contexto, ¿no? No. Porque el anterior también es buenísimo. No. No, no. 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 Ya no veo nada. Ese es el papá de ella, ¿y esto? No es un papá. No me acuerdo. ¿Qué? ¡Ay, sí! ¡Es el papá! ¡Cómo! ¡Muy bien! ¡Ah, sí! ¡Claro que sí! ¡Ah, sí! ¡Claro que sí! ¡Ah, la no! ¡No soy la boca! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Shh! ¡No la nada! ¡No la nada! ¡Ahora! ¡El suegrío! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡No tengo duda! ¡No! 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 ¡Por eso que yo estoy en raiva! ¡No! 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 ¡Bueno! Ufff! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Están muriéndose de poder capaz de liberar. Es mala idea. Mira, mira. No sé que le va a volar la cabeza. No, 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 no. Sí, pues eso se va a ver mal, se va a ver mal que le haga algo, pero... ¡Evo! 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 ¡No! ¿Me dio? ¡Ay no, no, me dio! ¡Uy, pero se rompieron! ¡Está bien! ¡Pero hay animación! ¡No ocupar el chat! ¡No, no, no, no! ¡Está bien! 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 ¡¿Está bien! ¡ good! ¡Gracias! ¡A la madre! ¡Pues de las cosas que trae, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.